Tres coches brigada por las mañanas y otros tres en horario de tarde repasan los grupos de contenedores donde más residuos se depositan a deshora para evitar la mala imagen que generan. El servicio de recogida se presta a diario en todo el municipio. Anteriormente, pues solamente en algunos puntos del término municipal, la basura orgánica, se recogía en tres días a la semana, como en las urbanizaciones. Así, en las urbanizaciones está actuando una patrulla especial de recogida de residuos. Se trata de un nuevo servicio enmarcado dentro del Plan Intensivo de Limpieza de Verano. Además, se vigila que se utilicen correctamente los contenedores de reciclaje. Esta práctica vamos a intentar paralizarla, paliarla con una vigilancia policial, una vigilancia que vamos a hacer en principio preventiva. Se le va a advertir a todas estas personas que no reciclen y no utilizan los contenedores debidamente, pues se le hará una advertencia policial y si no la respetan, pues a partir de ese momento habrá que sancionar. Mijas posee más de 2.800 nuevos contenedores repartidos en unos 800 puntos para facilitar la recogida selectiva y el reciclaje que gestiona la mancomunidad de municipios. El consistorio cree que el ente debería intensificar la retirada de envases, vidrios y papeles durante el verano. Vemos que al menos se tendría que recoger de cuatro o cinco días a la semana este servicio y no quita de que gracias a estas conversaciones la mancomunidad ha reforzado el servicio de recogida, sobre todo en esos puntos más conflictivos. Desde el Ayuntamiento se recuerda además que los vecinos cuentan con un servicio gratuito de recogida de muebles usados que pueden solicitar llamando al 616-489-114.